Bienvenidos a La Boteca Solar. Hoy hablamos de baterías portátiles y de paneles flexibles. Así que si estás interesado, adelante vídeo. En el capítulo de hoy vamos a hablar de esta batería de All Powers S2000. Una batería portátil y además vamos a hablar de un panel flexible de 100 vatios que acompaña a esta batería para poder cargarla por si estamos en el campo o si estamos por ahí. Ya sabéis que este tipo de baterías son interesantes no solo para la gente que se va al campo sino para gente donde tengamos problemas de suministros de electricidad. Más en concreto, pues hombre, nosotros quizás aquí en España no tenemos esos problemas pero estas baterías ya os digo yo que en sitios, por ejemplo, ahora mismo como Ucrania son muy apreciadas porque realmente tienen muchos problemas de suministro de energía y con este tipo de baterías mientras que tienen electricidad las cargan y en el momento que hay cortes de electricidad porque están continuamente con cortes de electricidad, pues se utilizan continuamente. Luego la verdad que son unas baterías que están muy bien para determinados tipos de uso con motor. Hoy la batería que vamos a probar es esta batería de All Powers S2000 que es una batería de 1,5 kW con 2,4 kW de potencia de salida y con 4 salidas. Vamos a ver un primero antes de nada un unboxing, a ver qué vienen las cajas y seguimos. Pues vamos con el unboxing de esta batería de All Powers S2000 Pro. Un manual de instrucciones, la batería, una funda y dos cables. Un cable de AC para cargar la batería desde lo que sería el enchufe y un cable de DC de lo que sería de conexión de mechero de coche para cargarla desde el coche. Y el panel, que en este caso es un panel flexible. Pues aquí lo tenéis, un panel flexible. Que viene además con sus cables para poder conectar a la batería. Pues vamos primero con las características más importantes que tiene la batería de All Powers. Lo primero, capacidad, hablamos de 1,5 kW hora de capacidad. Salidas, 4 salidas de Shuko, vale, 4 salidas Shuko, hasta un máximo de 2.400 vatios de potencia. Ojo, en el momento que la batería esté por debajo del 60%, el límite máximo de potencia se queda en 2.000 vatios. Es decir, que por encima del 60% de batería hablamos 2.400 vatios. Por debajo del 60 hablamos de 2.000 vatios. Una entrada, como estáis viendo, de AC, en la que puede cargar máximo a 1.500 vatios. Entrada solar de 12 a 150 voltios, máximo 13 amperios. Luego le puedes meter aproximadamente máximo 1.000 vatios de potencia solar. Luego le podrías poner más panelitos. Es decir, podríamos ponerle dos paneles, por ejemplo, de 500 vatios. Y le estaríamos metiendo 1.000 vatios, lo soporta. Salidas de USB, salidas de USB tiene de tipo A de 12 vatios, es decir, de 2.4 amperios tiene 2. Tiene salidas de tipo A de 18 vatios, que son de 3 amperios, tiene 2. Y luego tiene dos salidas de tipo USB-C de 100 vatios cada una. Además tiene salida de mechero de 12 voltios para accesorios de coche. Esta batería también tiene una aplicación de control. ¿Cómo se maneja o cómo funciona esta aplicación? Bueno, tenéis que ir a la Play Store y descargaros la aplicación de All Powers. Una vez que estéis dentro de la aplicación de All Powers, lo único que tenéis que decir es agregar Bluetooth Device. Tenéis que tener activado el Bluetooth dentro de la batería. Para activar el Bluetooth, veis que en el botón de DC, como estáis viendo las imágenes ahora, tenéis un simbolito del Bluetooth. Para que el Bluetooth esté activado, tenéis que mantener pulsado. Y al mantener pulsado el botón de DC, se enciende y se apaga el Bluetooth. Ojo, un solo toque lo que va a hacer es apagar y encender el DC. Y un toque largo lo que va a hacer es encender y apagar el Bluetooth. Una vez que tenéis encendido el Bluetooth, simplemente le dais a Next Step, el siguiente paso. Y ya directamente fijaros cómo reconoce la batería. Hacéis clic en la batería. Y aquí veis lo que podemos hacer dentro de la batería. Dentro de la batería, dentro de la aplicación, lo que podéis hacer es, primero, mirar cuánta capacidad te queda. Es decir, mirar en qué porcentaje de batería estamos, mirar lo que está entrando y lo que está saliendo de la batería. Si os fijáis, está entrando 52W porque ahora mismo tenemos conectado el panel. Y no está siendo nada porque no tenemos conectado nada. Podéis activar y desactivar las salidas, tanto de AC como de DC. Y cambiar abajo de todo, la frecuencia de la salida, de la tensión de salida. ¿Por qué? Porque ya sabéis que en Europa utilizamos 50 Hz y en Estados Unidos utilizan 60. Entonces, si queréis utilizar 60, pues podrías utilizar también 60 Hz. No se puede hacer absolutamente nada más dentro de la aplicación. Es decir, es una aplicación muy básica, simplemente para controlar. Pues es exactamente lo mismo que puedes controlar desde lo que sería la propia batería. El panel flexible, la gracia que tiene es que efectivamente es flexible. Con lo cual, bueno, pues puedes ponerlo un poco más donde te dé la gana. Lo puedes forzar un poquito. Y, pues bueno, tiene su gracia que haga eso. Lo que yo le veo, bueno, las medidas del panel es 1 metro por 0,60. Es decir, que son 0,6 metros cuadrados de panel y son 100 vatios. Si echáis cálculos de lo que mide normalmente un panel, un panel de estos grandotes aproximadamente son 2,3 por 1,1. Lo que estamos hablando aproximadamente de unos 2 metros, números redondos, 2 metros y medio cuadrados. Y estos 0,6, si multiplicas por 4, que serían más o menos los 2,5, estarías hablando que sería el equivalente a un panel de 400 vatios en un panel de estos grandotes, de los que a día de hoy ya tenemos 500 y 550 vatios. Es decir, que no es un panel particularmente con una eficiencia muy grande. Pero tiene la gracia de tener un tamaño portable, cosa que es muy de agradecer. Y segundo, que bueno, que al ser flexible, pues oye, te lo puedes llevar con un poquito menos de cariño. Es decir, no es lo mismo que si te tendrás que llevar primero que para meter un panel gigante en un coche. Si te quieres llevar esto al campo, pues no puedes porque no te va a entrar. Y segundo, que al ser cristal es rígido completamente, pues es más complicado llevar. Mientras que esto, al ser una cosa flexible, lo puedes meter en el maletero, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué produce el panel. Fijaros, tenemos ahora mismo el panel completamente en el suelo, plano. Bien, es cierto que estamos en agosto. Luego, ni tan mala la orientación, dado que ahora mismo son las 12 y media, una de la tarde. Lo que significa que el sol está prácticamente arriba de todo, luego 0 grados ahora es una buena inclinación relativamente. Y fijaros lo que está produciendo ahora mismo el panel. El panel, que ya sabéis que es un panel de 100 vatios, está produciendo 70 vatios ahora mismo, como podéis ver en la pantalla. Pues como siempre, vamos a nuestro test del aspirador de los 1200 vatios con 1500 de pico, que le mete esto siempre, para ver que funciona perfectamente la batería. Vamos a probarlo. Si os fijáis, no sé si se ha llegado a ver en el vídeo, cuando apago el... bueno, cuando apago, cuando enciendo el aspirador, como le está pidiendo bastante potencia y estamos en verano, los ventiladores de la batería empiezan a funcionar, porque lógicamente el convertidor de C a C se calienta y necesita refrigerar. Pero, que sepáis que la batería, obviamente, cuando la vayáis a pedir bastante carga, pues lógicamente va a hacer ruido, porque los conversores, si como ahora estamos en verano, pues lógicamente consumen mucho y lo vais a notar. En resumidas cuentas, una batería de 1,5 kW con una salida de 2,4 kW de potencia, reducidos a 2 kW a partir del 60% de carga de batería, con 4 salidas, salidas de AC, de DC y en general una batería bastante simple y básica. Lo bueno, pues que tenemos un precio que no está mal. Así que, si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete y déjame aquí abajo en comentarios qué te parecen este tipo de baterías portátiles y si les ves utilidad o no les ves utilidad. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.